muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y hoy esta noche es especial es especialmente especial y por fin bitcoin haciendo lo que tenía que hacer que ya me estaba dando una de mosqueo pero bueno había que probar una zona que hemos probado y volver a tirar un poquito por abajo porque no habíamos terminado hacer el movimiento así que seguimos como puesto en el canal y esta mañana teníamos dos opciones o empezar ya la quinta onda o terminar de hacer la cuarta pues todavía seguimos está haciendo la cuarta como decíamos ayer ahora lo vemos mejor mejor como me huele el culo a montaña mañana hacemos el programa desde unas altitudes y latitudes diferentes como ahora ya más me llevo el bichín para quizás hacer cosas desde otra perspectiva así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita ahora sí pues ya sabes suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas muy chulas noticias interesantes cosas y puntos guays así que ya sabes suscríbete que no te cuesta nada oye ya está pero que haces que todavía no te has suscrito dale a suscribirte dale a la campanita ya ya vamos bueno bitcoin bien ayer estábamos por estos lares pues hoy estamos por lo mismo lares ni más ni menos porque pues por varios motivos en principio hemos ido a probar la zona de golden pocket que era zona de soporte ahora es zona de resistencia en corto espacio de tiempo vale esto es bitcoin en una hora no hay más estamos lateralizando tonto para ir a pues la zona de confluencias que tenemos aquí vamos a verlo en cuatro horas vemos como la línea a la media de 100 la media de 100 está yendo hacia el punto exacto pues para encontrarse ahí con el precio y al que mandas el precio de que conste pero como tenemos una zona horizontal vale aquí ha sido soporte esa línea roja vamos en el tiempo si pega pues ahí ha sido soporte vamos a ver si ahora es soporte o nos tenemos que ir a esta línea doradita que tengo aquí en la zona de 43 y pico si vamos ahí pues bienvenido sea yo no voy a ponerle ninguna pega y si nos venimos a esta zona que ellos llevo varios días diciendo 41 200 42 300 pues mejor vale mejor porque sería más sano la corrección pero aunque se va a la línea de tendencia justa y pelada y monda está pam 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 y se va para arriba sería perfecto dentro de un canal además respetando totalmente el canal y volver a la parte de arriba bueno pues pues sería sería súper guay si lo hace más abajo quizás sería un poquito más bueno sería una mejor oportunidad por así decirlo qué pasa que tenemos aquí este descendente de cuatro horas nada más vamos a ir dibujando lo para que no nos pilla aquí de sorpresas sorprendidos ahí vale vamos a ampliarlo vale perfecto increíble lo dibujado bien flipo eso es porque me huele el culo a montaña para 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 venga zona de mínimos zona de máximos aproximadamente ya veremos a ver dónde toca arriba porque esta zona de máximos también tenemos aquí estas vale son bastante una dos tantas más está cerrando una puñita podría ser vale pero bueno puede ser cualquiera de los de momento vamos a dejar esta que me gusta más y más bonita y se va cerrando y hace cuñita y nos hace hacer pensar en cosas más guays también podría ser este mínimo vale de este mínimo este y más más cuña todavía más brutal pero hasta que no caiga y se apoya en algún sitio pues no sabemos porque aquí tenemos dos puntos aquí ya tenemos tres pero bueno uno dos y tres la picadora muy linex y aquí tenemos uno y dos pues nos faltaría un tercero bien para este ángulo o bien para este ángulo ya lo veremos de momento ni me preocupa me preocupa más que es de lo que ahora mismo no que es lo más importante soportes y resistencias del precio del precio bien pues esos son los importantes tenemos uno aquí en la zona de cuarenta y cuatro mil sesenta y cuatro aproximadamente y otro aquí en la zona de cuarenta y tres mil doscientos aproximadamente vale ya está zona importante este punto de aquí vale estos máximos que existe por dos veces y luego cayó que debería de ser fue de resistencia importante debería ser soporte importante por eso tengo aquí este esta zona marcada que es la zona de 42 303 a 41 208 por la parte inferior vale que es donde hizo apoyo subió y para abajo ya está que es que no tiene más a desesperar a ver qué narices es lo que quiere hacer que va a hacer lo que vaya a hacer no lo sabemos porque lo mismo aquí llega y rebote y se va para arriba llega aquí y rebote y se vuelve para arriba y sin perder el canal o pierde el canal y viene abajo y tú que haces que cuál es tu estrategia vale eso lo que tienes que plantearte yo lo que tengo son compras en esta zona bien compras en este punto un poquito más importante vale y ya si si perdemos este punto tenemos un toque a los cuarenta y tres mil ciento treinta y uno aproximadamente un toque aquí y aquí zona muy muy importante entonces ya sabéis que yo las zonas muy muy importantes me las divido en dos vale entonces yo cojo mi rectángulo pero aquí me divido en dos y donde compro en esta zona pues en esta zona compro en esta parte de este rectángulo el rectángulo la mitad superior porque porque la mitad inferior puede ser que no llegue y para quedarme fuera no tiene sentido y estamos hablando siempre de trading no estamos hablando de lo que tenemos ahorrado como inversores esa parte que llamáis hold vale eso no se toca eso está ahí y punto vale caca no se toca ya sabéis por qué no alguno ya lo sabe yo también entonces dicho esto vamos a ver qué es lo que hace estrategia para todo yo ya te yo estoy compraba vale o sea yo lo mismo estoy dentro ahora puedo mejorar la posición que tengo mi punto importante es esto porque por confluencias línea de tendencia soporte horizontal línea de medias todo confluye en un punto con lo cual esa confluencia es importante punto importante de compra vale no lo voy a tener justo aquí evidentemente lo tengo un poquito más arriba aproximadamente cuarenta y cuatro mil doscientos vale ya tocó la zona vale pues cuarenta y cuatro mil doscientos buen punto a ver cómo cae para comprar para para mí pero cada uno que haga lo que salga del mino como digo siempre cada uno tú eres el único responsable de lo que haces tú ni pepito ni juanito el otro día vi unos comentarios y no me gustaron ni un pelo en otro canal vale de juegos es que joder fíjate ha recomendado este juego y no sé qué y le decían al hombre que había recomendado un juego y que vaya mierda y que no sé pues habrá entrado tú has entrado porque has querido ha visto una información has entrado ese juego y ese juego pues resulta que que tampoco es que haya salido rana porque no ha salido rana lo que pasa es que si entras tarde o entras en un mal momento o entras hay que hay que hay que aguantar es decir que pasa que aquí solamente vale ganar cuando las cosas bajan de valor no vale entonces no vales para invertir olvídate vete a tu casa con tu mamá vale y a tomar por culo go home with your mother y ya está o sea eso si si vas a llorar así no 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 la casita con mamá ya está porque eso es de de nenitos de nenitos de niños pera entonces me parece muy mal que que se le se le diga eso a este hombre pues que con toda su buena voluntad hace un vídeo sobre un juego y ya está me parece totalmente injusto tú si tienes pelos en los huevos tienes huevos para invertir y para comerte los marrones que tú hagas ya está igual que cada uno de nosotros dicho esto es que me fastidia la gente así vamos a ver ethereum ethereum que está exactamente igual que bitcoin tiene una zona de soporte en 2371 porque por estos dos puntos veis estos dos máximos que hizo aquí vale resistencia no mandó al carajo resistencia no mandó al infierno entonces tiene que ser un soporte muy muy bueno claro es la línea justa ahora bien tenemos este pellizco que hay aquí que llegó a los dos mil cuatrocientos sesenta con lo cual para mí la zona de soporte bueno 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 es todo esto es grande es una zona grande más para ser ethereum con los margen con los que nos movemos 2375 2497 2475 más o menos vale o sea entre los dos mil cuatrocientos y los dos mil quinientos hay cien pavos o sea es bastante para ser ethereum pero claro ya ethereum va valiendo un dinero con lo cual nos tenemos que empezar a acostumbrar a márgenes bastantes más amplios vamos a ponerlo como zona de soporte porque todo eso entonces nuevamente yo que hago me encojo mi rectángulo y en lo que es la mitad superior entre los dos mil cuatrocientos treinta y dos dos mil cuatrocientos noventa y tres dos mil cuatrocientos cincuenta dos mil quinientos en esos 50 pavetes compras más arriba que abajo porque hay más probabilidad de que llegue arriba que abajo vale y ya está luego ya cada uno que haga lo que quiera lo mismo viene y después de comprar aquí se nos viene aquí a la línea de 200 pues pues ya está acumulamos más punto pelota si es para futuros es otra cosa vale futuros es otra cosa futuros lo tienes que mirar en temporales de una hora hacia abajo teniendo en cuenta cuatro horas la tendencia cuál es la tendencia ahora mismo de cuatro horas de momento es alcista la del mercado en general es alcista pero cuidado que futuros te puede meter un leñazo porque ahora hay gente diciendo voy a bailarme unos cuartos y de repente hace pum y te ha liquidado vale entonces hay momentos para futuros y momentos para no momentos y tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo y muy atento vale cuando hagas ese tipo de operaciones bien entonces el terreno está exactamente llevando el mismo camino cardano está muy bien muy bien aunque lleve bueno esto se la está cayendo está subiendo ahora está rebotando o sea cardano muy bien fijaros la vela del día que quería llegar tres días de caída esta vela con los tres laditos famosos lo parece un poco raros poco ortodoxos no nos compran bien bien yo creo que va a seguir va y tiene que ir a comerse este máximo anterior que marcó tiene que ir a comerse lo sea es tremendo ahora bien cuidado porque a ver si va a marcar alguna zona de doble techo yo no lo creo que se tendría que dar una vuelta el mercado tremenda que puede hacerlo también cuidado hay hay varias cosillas ahí que tiene el mercado un poco como decirlo raras que bueno pegamos 8% contra el dólar soporte en zona de 1 85 y bueno ya lo tenía un mercado de días anteriores en en el euro uno y medio aproximadamente vale 152 cada vez que luego los centímetros no vea si cuentan quería enseñar una cosa así a veces se me abre porque quería comentaros algo bueno el link está aquí vamos a ver pares contra bitcoin los shorts de bitcoin están subiendo normal normal que hayan subido un 33% un 33% un pequeño latigazo ahí a la indiana jones a la indiana jones para arriba bastante normal por otra parte porque está bajando entonces hice hace unos días la semana pasada hice un vídeo sobre el fin de semana pasada no sé el domingo o el de sábado sobre la diferencia de bitcoin entre el 2018 y a día de hoy no tiene nada que ver nada que ver cómo está tenemos un soporte importante en la zona de 40 41 esperemos que se respete vale que ahora mismo 60% de que nos iremos a 40 a 50 acá 40 por ciento que podemos bajar a 40 42 si bajásemos a 40 42 automáticamente volveríamos a dispararnos hacia 50 vale pero es una posibilidad porque hay mucha inestabilidad en los mercados el equity market está muy cargado está mal tiene áreas de fallo ya de fallo entonces hay que estar muy atento a lo que hace el mercado tradicional porque todo eso puede puede hundir el mercado de quito monedas estás el dinero es miedoso y cuando pasa algo en los mercados pasa en todos los mercados y afecta a todos los mercados cuando vino la primera crisis cob y hubo gente que se jactaba de que no mira que a nada veis el mercado que tomadas cayó 12 días después entonces no os fiéis de esa supuesta fortaleza porque es una trampa envolvente si el mercado cae el resto del mercado cae salte se cae fuerte evidentemente vale me refiero salte entre y dinta en las posiciones de hall esas no se tocan pero depende de la estrategia de que ya de cada uno pero bueno yo creo que ahora mismo estamos en un 60 40 todavía vale y ya está esa es mi esa es mi predicción 60 por arriba 40 para abajo bueno lo que decíamos los pares de contra el bitcoin a vax muy bien y bx cuando lo de a vax que sigue subiendo está 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 tremendo pero es el otro recordar el esquema de estos días vale uno y dos para arriba este es el esquema las que todavía no hayan salido hacia arriba irán saliendo entonces son en las que nos tenemos que fijar las que ya han salido pues ya han salido ya han hecho su trabajo pero hay que ir buscando esas vale es pib x aunque está subiendo un 16 por ciento el 12 ahora tiene que salir hacia arriba tiene que irse por lo menos a la zona de 2.504 se le queda recorrido a patadas solana bueno solana sigue su camino vale tiene su 12 pero en otro nivel porque lo tenía mucho más arriba que el resto solana es brutal ya sabéis que yo la adoro es mi niña bonita así que bueno audio sigue y sigue pues lo que tiene tiktok te casas con tiktok y vuelas pues ya está ni más ni menos está empezando a frenar un poquito pero claro es que se había disparado una burrada es que ha sido una burrada es bueno cardano lo que hacíamos igual contra el bitcoin 1 2 y 3 pon para arriba perfecto normal tenía que hacer un reposo pero yo creo que todavía va a seguir y se tiene que comer ese máximo que hizo anterior desde donde estamos a ese máximo anterior a esa zona que hemos marcado estamos hablando todavía de mañana o pasado o sea otro sitio típico por lo menos sin contar las las velas no y lo tendrá que sobrepasar con lo cual pues ahí tenéis ahí tenéis números fed muy bien sigue muy bien está haciendo su canal perfecto atom 34 de lo mismo hizo su salida pues bueno 12 y tiene que llegar todavía le queda recorrido todavía tiene un montón de recorrido otro 15% y 16% entonces la libre y que es un sitio y pico de momento waves 5% pues 12 y 3 para arriba picadora molinés a ver si a ver si hace otro latigazo muy bien rose hay nuestra amiga rose 12 y tiene que ir para arriba es bastante más arriba todavía queda un buen pellizco y así todas acciones como van a poquito a poquito haciendo su camino y ya poca leche más ya son porcentajes muy pequeños en cuanto a las pérdidas vamos a ver nada poca cosa yo yo reencurre hace acro alis bueno dejando ahí es normal con caídas bastante bastante normales línea 5% tampoco tiene otro mundo y bueno ya son cosas pequeñitas cílica así consigue pasar de esta resistencia era un antiguo soporte ahora resistencia pues es lo que hay a pasarlo y si no pues a sufrir otra vez a poquito al infierno bueno ya un canal ha pasado a la zona de construcción ahora le toca apoyarse en ella y volver a pagar para arriba si el mercado lo permite y los pares contra el dólar pues porcentajes de cambio pérdidas reen tlm vamos a verlo hizo este máximo 0 34 y estamos aquí todavía tiene que rebotar seguramente otro poco si bitcoin le deja pues que tiene que ver con la calle bitcoin pues es normal que esto caiga los pares la mayoría de los pares contra el dólar están cayendo alis criterio en línea otro 5 bike a xs bajando a ver si cae a zonas de comprar a la ema 20 por lo menos alfa 5 está todo cílica 4 nano file coin que buena entrada hicimos ahí básica tensión toque en ctr x toda la venga para abajo vamos abajo y para arriba quien está más a darle la vuelta que me mola más hacerlo así los shorts evidentemente luna que esté inconmensurable otra 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 para la colección sea increíble el luna misolana audio vale fed 7 y pico por ciento cardán o sea cara no sí cardán llevan a cardán o sea o sea sea o sea o sea no o sea perp muy bien pero genial final porque yo gasto máximo se ha apoyado es como se ha apoyado perfectamente en esta zona para empezar a rebotar otra vez y eso que es una es nueva pero esto lo está cumpliendo vamos perfectamente muy bien Waze su 4%, Atom su 477, Rose un 3 y pico también, casi 4, bueno, ha estado bastante más, pero bueno, se están desinflando a última hora, Ramp, que lo está haciendo también muy muy bien, aunque tiene una vela indecisión a ver, pero es lo que hay después del que ayer le echaran demasiado que la vela es verde, lo raro es que no haya sido roja hasta la EMA 20 pero es lo que hay, ha estado roja ha estado rojo Ripple, Ripple está ahí haciendo una indecisión diciendo, que hago, que hago, parece que iba a tirar la verde hacia arriba, pero me interesa tampoco que suba demasiado Ripple bien, pues poca leche más ya no hay más chicha en el mercado que sea interesante Bitcoin, Bitcoin seguimos con él, vamos a ver como, bueno, esta hora nos está echando también, bueno, te quedan 37 minutos todavía, pero lo lógico es que al menos, al menos, al menos bajemos hasta la zona de 44 a partir de ahí, pues ya ya veremos a ver cómo se comporta si vamos a hacer tocas a 43, 42 41 ¿vale? toda esta zona puede ser una zona en la que caigamos atentos a ello y bueno, pues tranquilidad paciencia y ya está no hay más sobre todo, disfrutad de las vacaciones yo mañana por la mañana me piro así que señores a disfrutar y ya os digo, haremos lo que podamos no prometo nada pero desde otras altitudes bueno y latitudes también venga así que chicos, chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chicas 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 Gracias por ver el video.